La dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Rafaela Gómez, oficializó su candidatura a diputada en Ultramar por la circunscripción número uno del exterior, que comprende Estados Unidos y Canadá. Contamos con un equipo extraordinario, que trabajan, que tienen un compromiso con el pueblo, con República Dominicana y con esta comunidad. Pero sobre todo, contamos con ese de allá arriba, con la gracia de Dios. Yo soy una mujer muy de Dios y sé que Él nunca se aparta de mí, ni de ninguno de nosotros. Bueno, ahora viene la convención del día 6 para elegir nuestro candidato. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros estamos apoyando a Luis Abinader y bueno, quizá viajemos a Santo Domingo, ya que aquí no va a haber primaria, aquí no se van a hacer elecciones para los precandidatos a la presidencia. Quizá viajemos a Santo Domingo y luego las elecciones aquí para elegir los candidatos a diputados es el 20 de octubre. O sea, que iremos, pero regresamos de una vez. Pero yo sé que aquí va a continuar trabajando el equipo. Dijo que Sigana impulsará la creación del Ministerio del Dominicano del Exterior para proveer servicios legales y financieros a los dominicanos de la diáspora. Asimismo, abogará por instituciones que proporcionen facilidades a familiares de fallecidos en ultramar y que fomenten la inclusión de los dominicanos en el Plan de Seguridad Social y Asistencia Médica en República Dominicana. No llegan primero lo que deshagan primero, sino lo que sepan saber llegar. Y yo creo que Rafaela ha dado demostración de ser una dirigente de mucha capacidad y buena acción en el partido. El cambio va y el cambio es Luis Abinabel. El dominicano tiene que lanzarse a pensar y a meditar que necesitamos un cambio para nuestro país. Y es Luis Abinabel y Rafaela Gómez como diputada para la próxima diputada para el país. A la actividad asistieron decenas de dirigentes PRMistas y delegaciones de Long Island, Boston, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island, entre otros estados de la Unión Americana. Las mujeres empoderadas somos las guerreras del PRM y les garantizamos a la República Dominicana que ese cambio que necesita el país, nosotras vamos a hacer nuestro aporte para que se produzca. Y que el día 6 de octubre vamos a elegir a Luis Abinabel como nuestro próximo candidato a la presidencia y luego será nuestro próximo presidente el 17 de mayo del 2020. El evento tuvo lugar en la Casa del Mar Seafood, un restaurante ubicado en el 1779 de la Avenida Webster en el Bronx. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.